Hola, buenas jugones, que tal estamos? Bienvenidos al canal, como veis, seguimos en el... No me jodas, unos se nos han muerto tío. Justo ahora se me acaba de morir. No, 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 no. Para, 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 para. Eh, Segurity, Segurity, vamos. Ahora justo me acaban de entrar en la base unos cabrones y... Vale, ya está, vamos, ahora solo tengo tres, security, este que haga de doctor, o que haga mejor este, a no le gusta, da igual. Se está jugando la madre que lo parió. Bueno, este lo tienen que curar, ¿no? A ver si lo curan. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, se me ha cortado la presentación. Este es el juego Spacebase de F9. Es un juego que en Steam tiene comentarios negativos. ¿Por qué? Porque era un juego en Early Access y no ha cumplido las expectativas que tenía. Aparte, ya os digo, está a $9.99, que realmente creo que, aunque no es mucho dinero, evidentemente, pero es un precio muy alto por un juego de este tipo. Vale, el otro día hicimos un gameplay, o haremos este, no haremos muchos más. Bueno, creo que no haremos más, la verdad. Pero yo lo encontré en el Humble Bundle por 0.90 céntimos, ¿vale? No llegaba ni a un euro. Entonces, por este precio, yo creo que sí que es un juego que lo podéis tener. Va a echar eso, tres, cuatro horitas de juego y ya está, ¿vale? Es un City Builder de este, un Spacebase. Un City Builder, crear nuestra colonia. Y no mucho más, ¿vale? Esperar, ya tenemos al Doctor, tenemos Security, vamos a poner a este aquí y a uno y a este que mine. ¿Vale? Necesitamos minar, ¿vale? Y no mucho más, ¿vale? El juego tampoco da para más. Pero bueno, por este precio lo he querido subir al canal para que veáis que, bueno, por menos de un euro a veces podéis comprar juegos que sí que es verdad que no vais a jugar 250 horas. Pero bueno, tres o cuatro horitas sí que os va a dar. Esto es una cosa. Luego, a los suscriptores del canal, ya sabéis, desde hace unos vídeos, esto estaba 84, 83, os estoy diciendo que si me enviáis algún mensaje diciendo que queréis un juego, tengo juegos que me sobraron de juegos que compré en el Bundle Stars, en el Humble Bundle, ¿vale? Lo típico que pagas uno o dos euros y te dan diez juegos. Algunos los quería porque me apetecía tenerlos y ha habido otros que tenía repetidos o algunos otros que no los quiero para nada. Y para tenerlos olvidados en la biblioteca de Steam, prefiero a los suscriptores del canal que me lo digáis regalaros los juegos. ¿Vale? Son juegos tipo cosas así, juegos que no... que dan para eso, para tres o cuatro horitas, ¿vale? Para hacer cuatro o cinco cromos de Steam y nada más. ¿Vale? Así que si queréis, ya sabéis, me enviáis un mensaje y yo os doy el juego. Vamos a construir aquí, por ejemplo, camas que no tenemos. ¿Vale? Vamos a poner... Las vamos a poner así. Una, dos y tres. No, vamos a poner más. Vamos a poner un par de esto y lo confirmamos. Eh... ¿Qué más? Eh... Esto. ¿Vale? ¿Qué más podemos poner? Eh... ¿Esto para hacer comida o qué? Vamos a ponerlo aquí. Otro aquí. Con dos ya tenemos. Y también... Eh... Para el fuego. Vamos a poner uno aquí. Vamos a poner uno aquí por si acaso. Y... Otro aquí. Vale, ya está. Ya tenemos esta sala. Entonces, ¿aquí qué vamos a poner? ¿Qué podemos hacer aquí? Eh... ¿Enfermería? O sea que esto de la enfermería. No sé si... Ponerlo aquí o... Aquí. Vale, y vamos a cerrar esto porque... Si no... Vale, perfecto. Y aquí haremos una puerta y aquí no sé qué vamos a hacer aquí al lado. Alguna cosita más podemos hacer. Eh... Vamos a ver qué tenemos en el roster. Tenemos un builder, un minero y uno que hace de doctor, pero que de momento ya está todo curado. Vamos a hacer carga de técnico. Que nos repare sobre todo esto. Y esto. Vale. A ver si viene alguien más. Porque cada dos... Cada vez que viene un cabrón de estos nos jode, ¿veis? Los tenemos aquí incapacitados. No sé. No sé. No revivan. Pero joder, no los acabamos de exterminar. Y yo me los quiero cargar. Pero no, de momento no sé cómo hacerlo, ¿vale? Tenemos esto. Ya tenemos camas. Y aquí, ¿por qué? Ahora me ha jodido el oxígeno. Si esto en principio... Vamos a ver si se acelera aquí. No gastamos toda la energía. Esto nos da, ¿veis? 500 de energía. Y esto gasta 40, 25, 25. Es decir, que tenemos de sobras en principio. No sé que esté cuando cierre esto. A ver. A ver si cuando cierre esto nos da... Vale. Esta salita, ¿veis? Esto ya ha quedado bastante bien. Vale, espera. Eh... Vale. Vale. Y... ¿Qué pasa? Que... Eh... ¿Dónde está el tema de él? Aquí. O tengo... ¿Veis? Hay cosas... No. Esto está cerrado. Esto no hay problema. Vale. Vamos a ver cómo va. Técnico. Dinero. ¿Veis? 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 Coño. Ah, esto es lo que hemos pedido que... Ah, supongo que por esto... Esto no se nos ha desbloqueado. Esto es lo que he pedido que se me pusieran... Y... Y... Y no... Me cago en la hostia. 250, 250 y supongo que se nos come... Todo esto. Por eso no podemos abrir aquí nada. Que podríamos... A ver. No podemos poner aquí el reactor este de mierda. Pero aquí sí que lo podemos... Podemos ponerlo aquí. A ver. Vamos a cancelar. Vamos a dejar hacer algo así. Vamos a confirmar. A ver si nos deja. Y vamos a minar... Todo esto, va. Porque otro... Otra mierda de estas no nos va a dejar. A ver. Live Support. No me hace puta gracia esto. No me hace puta gracia. A ver. Segurity, segurity, segurity. Tenemos una nave aquí abajo. Que no sé qué cojones... Mira, mira. ¿Veis? Han entrado aquí. Míralo. Uno. Bueno. Que están por condición. Esto no. Esto no. Esto le están dando aquí. Esto es durmiendo la madre que los parió. Y aquí no sé por qué no puedo ver lo que hay aquí dentro. Vale, vamos a hacer una cosa. Roster. Este caga de técnico. Vamos a darle un poco de caña. ¿Me está arreglando o no? También lo está arreglando. Perfecto. Lo que no sé yo, porque esta zona de aquí... No le llega el oxígeno. Vale, vamos a hacer una cosa. Builder. Y este que viene de momento. Vale, está durmiendo. Hemos hecho cama y han empezado a dormir. Antes no dormían, pero bueno. Vale, esto ya lo ha arreglado. Ese cabrón ha entrado aquí y nos ha jodido esto. Y aquí no sé por qué cojones. No llega... No llega... No me llega el oxígeno, ¿veis? Supongo que le falta power. Cuando hemos acoplado esta mierda. A ver si hacemos aquí... Cuando acabe en el tema este del power y... Y a ver si es esto el problema que tiene. A ver si este tío se va a dedicar a hacer esto. Ojalá me dé con la mierda esta que he hecho aquí. Vale, ¿veis? Hay partes de la base que están sin energía. Que debe ser esta parte de aquí. Esto ya no da para más. Y a ver si conseguimos tirar para adelante. Bueno, lo que os decía, ¿eh? Tampoco... Es una pedazo mierda de juego, ¿eh? Por 0,90 céntimos... Sí que es verdad que os digo. Tiene muchos comentarios negativos en Steam. Más que nada porque pasaron de hacerlo... De early access el juego. Y de golpe lo pusieron ya en la release definitiva. Y claro, la gente se cabreó. Porque el juego parece que no está en la mitad de... Esto... Otra vez este. ¿Otra vez? Vale, es que voy a esperar un momento. Vale, security, security. Mierda, me han jodido. No me jodas, tío. Mira, mira, mira. Pero ahora entrarán por aquí. Mira, 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 mira. Y con armas, tío. Hijo de puta. ¡Cárgatelo! Ahora, bien. 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 Vale. Vale. Pues ya está. Pues sigamos. Builder. Eh... Minero. Y... No, vamos a hacer una cosa. Técnico. Y este... Así. Vale. Todos durmiendo otra vez. Este tiene que acabar esta mierda, pero ya. Este tiene que arreglar esto. Vale, vamos. Necesitamos que venga alguien más, eh. Porque con tres personas solo. Vale. Este ha subido. Vale. Sus... Sus skills. Y esto, vamos. Le falta... Nada, eh. Tenemos que hacer... Eh... Supongo que... Cuando le metamos más power a la... A la base. Esto se nos abrirá. Vale. Esto ya se nos ha comido esto. Perfecto. Yo creo que aquí nos entrará el reactor ese que queríamos hacer, eh. Creo. Espero. Vale. Tenemos todo esto para minar. Es decir, que material... Vamos a tener por un tubo. Y esto aquí, ¿qué debe haber? No sé yo si tenemos un... Un médico, esto. No hay plan. Bueno, pues... Vamos a ponerlo así a ver qué hacen con esto. Vamos a ver qué coño hacemos con esto, eh. Con el contenedor este. El de seguridad tiene que hacer algo con él, o... No, de momento no lo pilla nadie, eh. Bueno, vamos a estar atentos. A ver qué coño hacen con esto. A lo mejor el builder, alguna cosa de esto. Esto... Vale. ¿Este quién es? Espérate, vamos a parar un momento. Este es... Mister... No sé qué. Mira, ¿veis esto de lo que ha subido de técnico? Vamos a ponerlo de seguridad un momentito. A ver si así... Hace algo o no hace nada. Bueno, ahora iba a comer. El minero que siga lo suyo. Vale, este acaba aquí ya de una puta vez. Vale, patrullando, nada. Nada, vamos a hacer lo que... Que cambie a médico. ¿Y esto qué es? Eeeeh... No somos piratas, eso es real. Vale, la información... Vale, la información... Lo voy a poner aquí. ¿Veis? Nos incrementan la base. Lo que pasa que ya te digo, nos falta energía por último. Adentro lo vamos a dejar así. No voy a construir nada más. Cuando acabe el builder este... Vale, está haciendo de médico. Se lleva a los... El médico se lleva a los cadáveres, ¿veis? Ya nos ha limpiado esta zona. Y eso nos da materia. Y a este tío le faltan... Cuatro cuadraditos de mierda, va. Cojonudo. Eeeeh... Para... Vale, ahora ponernos todos en seguridad. Porque nada... Bueno, nada no han entrado, pero no sé... Aquí, míralo. Es este, ¿no? Vamos. Joder, con un tiro se lo ha cargado. Con otro tiro se lo ha cargado, tío. ¿Y la madre que lo parió? Así que son dos, tío. ¿Veis? Se nos ha ido tomando por culo la partida. Y ahora este, que entrará aquí, que es un empanao. Ojo al dato. Dispararé. Mira, 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 mira. Mátalo. Aaaaaaah... Nooo... Nooo... Todos muertos. La base ha tomado por culo. Yo creo que cada vez que decimos que se acople una mierda de estas... Entran algunos cabrones a... A raidearnos. Así que es mejor decirle que no a todo el mundo. Pero bueno, ya simplemente os quería enseñar el juego. Tampoco... Yo voy a echar alguna partidita más fuera de cámara, más que nada. Porque ahora que ya... A ver, yo este juego nunca había jugado. Ya os digo, hice el tutorial y ya está. Y os lo quería enseñar. Vale. Space Base DF9. Vale. Es un juego que tiene... Muy malos comentarios en Steam. Pero ya os digo, más que nada es por... Primero, porque no es un juego que valga 10 euros como está en Steam. Segundo, porque es un juego que ha estado en Early Access. Y ha pasado directamente del Early Access a la versión definitiva. Sin haber implementado todo lo que decían que iban a implementar. El juego tiene muy buena idea. El juego es el típico City Builder. Space... Space Builder. Space Base Builder, como lo queráis llamar. Vale. De gestión de una colonia. Pero que se han puesto muy de moda últimamente. Ya sabéis, el Planet Base. Banish, aunque no es temática espacial. Ringwall. Bueno, hay un huevo de juegos de este tipo. Gráficamente, tampoco luce mal. Vale. Tampoco luce del todo mal. Pero bueno, las... Todo lo que pensaba la gente que iba a ser este juego, pues no ha llegado a ser, la verdad. Y tampoco tiene mucha más profundidad. Sí que es verdad que tiene... Aparte de la construcción y la minería que hemos terminado, tiene el tema del Research. Vale. Que bueno, que tampoco tiene... ¿Veis? Tiene bastantes cosas. Pero... Ya os digo, no ha gustado mucho como... Como los desarrolladores, ¿vale? Han pasado del tema del Early Access a ponerlo en la versión definitiva sin haber hecho casi nada. ¿Vale? Más que nada por eso tiene los comentarios negativos. Ya os digo, por 0,90 céntimos, que es lo que me costó a mí. Yo simplemente os quería enseñar dos vídeos para que veáis un poco cómo es el juego. La verdad es que el juego no es que sea difícil, no es que cueste, pero sí que es verdad que no está muy bien implementado. Ya habéis visto que en el anterior vídeo te dan al principio 8 minutos para construir el tema del oxígeno y las dos primeras habitaciones. Y tienes que reservar muy justo materia para luego hacer el tema de la minería. ¿Vale? Y si te equivocas en una de las dos cosas o se mueren porque no tienen oxígeno o si lo haces todo un poquito muy grande la base, tienen oxígeno pero luego no tienes materia para que te empiecen a minar. ¿Vale? Así que ya lo visteis en el anterior vídeo cómo se empieza de una manera correcta. Yo empecé a la segunda. ¿Vale? He leído que hay gente que para empezar se vuelve loca. Y luego el tema este de los raideos y todo el rollo, ¿vale? Es decir, que el juego es un poco heavy al principio. Habéis visto que llevamos nada, 25 minutos de partida y ya nos han entrado tres veces a raidear, etc. ¿Vale? Es decir, que no te dan la tranquilidad esta para poder avanzar y más adelante en el juego entonces sí. Que te ataquen y todo el rollo porque tú ya estás más preparado y tienes la base más construida. No tan al principio. Pero bueno, el juego es este, es lo que hay. Ya os digo, 0,90 céntimos. Yo por este precio, si queréis echaros eso, tres horitas que es lo que me he echado yo y tal, pues no está mal. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dar a like, suscribiros. Por cierto, suscriptores del canal me enviáis un mensaje, ¿vale? Diciéndome que queréis un juego y yo regalaré un juego que tengo que me sobraron del Band of Stars unos cuantos juegos que tengo para regalar a mis suscriptores. Enviadme un mensaje, me decís que queréis un juego y yo os envío en aquí para que la podáis activar en Steam. Dar a like que ayuda muchísimo, compartir, que aún ayuda más. Poco a poco vamos creciendo en suscriptores y en gente que ve los vídeos. Eso está muy bien. Igualmente esto tampoco es un canal para... Yo me aburro en mi casa si queréis que os diga la verdad cuando estoy aquí echando una partida. Pues sabéis que grabo esto, hablo mientras juego, así tampoco se hace un poquito más ameno. Y os enseño juegos, os enseño juegos que están bien de precio, ¿vale? No las últimas novedades porque enseñar últimas novedades es muy fácil y muy caro. Evidentemente yo pagar 59€ por un juego, me prefiero esperar un año que valen menos de la mitad. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo simplemente os quiero enseñar juegos que no están del todo mal, que están a un buen precio. Espero que os guste y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.